Buenas, que onda, como andan? Son las 9 de la mañana me levanté 8 y 45 les juro que se me cerraban los ojos cuando me desperté porque estaba tipo necesito dormir, ayer me acosté tarde me dormí a las 4 de la mañana porque vino a mi novio y bueno, nos quedamos tarde viendo una peli dormí re poquito y no hay más con mi vida, pero bueno no importa, hoy es un día bastante movidito, primero estoy despierta tan temprano porque tengo que ir al local y después a las 11 me tengo que ir a hacer unas psicografías y bien, no hay media local o sea, no hay media salud de casa en realidad, vamos a hacer así estoy sazonando que mi sazuno es bueno, tengo el café y por otro lado me hice esto pero bueno, es así en realidad que literalmente una masa de empanada esas son cosas raras tipo, ya estoy harta, no sé que sazonar, entonces me hago cosas raras y me pongo un huevito así revuelto y lo como como si fuera un wrap de huevo, literalmente esto es porque a veces me levanto con la necesidad porque es una necesidad, les juro de comer algo salado pero tipo así ¿entienden? como que me como huevos o me encantaría, no sé unas papas caseras no sé por qué pero es como que lo necesito para arrancar mi mañana tipo, como algo dulce y vomito arranqué la mañana full arriba porque claro, yo estoy sola vieron ahora como todos cursan de mañana mi hermano cursa a la facu de mañana juega a la secundaria de mañana Alfonso arrancó primaria de mañana mis viejos trabajan entonces yo sola divino esto me encanta pero no importa, eso no era el punto sino que me terminé de preparar escuchando Rihanna, Lady Gaga David Guetta o sea, arranqué mi mañana full arriba pero bueno esta mañana tiene que ser así mi outfit es súper básico como florcito azul y zapas blancas ahora se le muestra bien en el espejo pero estoy teniendo un dilema no sé qué cartera se usaron la cartera negra o esta cartera es marrón pero no sé dónde es la cartera la verdad es tipo vintage creo que me la dio mamá claro, ahora hay silencio viste y me percato por cualquier ruido bueno o si no la cartera negra que parezca más allá esta cartera negra así dije, ¿saben qué? me copa más esta es como que la combinación así de colores me gusta más ya ya es tarde porque ya pasaron 9 y media 9 y 34 yo chill tranquila ya tendría que haber salido pero bueno ustedes miren cómo es miran ahí les voy a hacer el espejo bien, o sea el outfit súper básico con la marroncita es como que queda re cool ¿qué hago? bueno, voy a decir esto y me voy yo salí de casa y como soy una chica cool obviamente con la negra no queda bien no sé si, pero no me estoy yendo a hacer las ecografías chicos, el calor que hace me estoy muriendo estoy esperando yo no les explico la bronca en serio que estoy teniendo en estos momentos primero me estoy recagando de calor segundo son las 12 y 46 yo había ido a las 11 una ecografía me la pudo hacer la otra o sea, tenía que tener ganas de hacer pis o tenía que tomar mucha agua tenía que tomar un litro claramente no tomé un litro de agua no tenía ganas de hacer pis no había líquido en mi panza y no me pudo hacer la ecografía trató una vez no pudo me dijo bueno, espera un rato a que te baje el líquido ya eran 12 y media ya una hora y media estaba ya estaba harta me quería ir porque eso tarda 15 o 20 minutos listo vuelve a intentar o sea, no claramente no había líquido porque en realidad no lleve agua o sea, que no tenía para tomar y ahí no había dispenser en realidad lo peor es que las ecografías las necesito para mañana porque mañana tengo turno con la ginecóloga me da una re bronca boludo porque fue al pedo perdí tiempo bueno, para relajarme un poco voy a ver el outfit que me voy a poner mientras espero acabo de terminar de comer es la 1 y 49 no vi el outfit porque me estoy probando varias cosas partes de abajo pero no sé con qué ir tomé la decisión que no me iré una mierda a hacer mi ecografía ya fue o sea, lo necesito para mañana pero última no iré a la ginecóloga no sé ahí le estaban por confirmar a mi mamá al final si me pueden dar turno mañana o no pero la verdad con el calor que hace ir, volver ir, volver ya papá no me puede llevar o sea, tendría que ir caminando y la verdad no tengo ganas de estresarme me quiero bañar quiero estar chill para ir a tomar el micro así que nada ahora me voy a poner música y voy a seguir tratando de inspirarme para ver qué outfit me pongo bueno, mi cama tipo probando outfits ya me probé ya tengo lo que me voy a poner solo estoy entre si es con short o pollera me re gusta el fit pero lo van a ver después lo único que me la baja mal es que todavía claramente como yo no arranco hoy o sea, hoy es como una ¿yo conté esto? ¿por qué voy a la facultad hoy? bueno, no sé si lo conté pero nada hoy es una clase de consulta porque el viernes tengo los tres finales del curso de ingresos yo sigo en el curso de ingresos a todo esto y hoy hay una clase de consultas de la materia específica de la facultad que en mi caso es matemática todavía no me compré el bolso obviamente porque todavía muy bien no sé cuál me voy a comprar entonces voy a ir con la mochila o sea, en la secundaria ya después arranco post al 20 así que tengo un par de días más para ver lo del bolso son las 3 de la tarde no sé hacer nada de tarea la verdad que está mal no más que nada porque hasta tengo hasta las 12 de la noche para entrenar un trabajo práctico hoy no sé a qué hora voy a llegar capaz llego a las 9 tipo acá a casa yo para 4 y 10 4 y cuarto ya que estamos saliendo de casa para ir a la terminal chill, tranqui no, sale 4 y media del micro estoy pensando que me quiero llevar una botellita de agua pero también quiero llevar tipo un café o algo como para algo para merindar creo que ahora me voy a ir a bañar bueno, loco son las 3 y 36 bueno, ya me bañé ahora me voy a maquillar que me va a hacer algo muy chill no quiero ir tranquila no quiero ir nada cargada ya más o menos me fui preparando todo en la mochi que ahora les muestro rápido lo que llevo pero literalmente llevo dos boludeces la verdad que es como que estoy emocionada de ir tengo ganas de conocer la facultad y eso que no sea el primer día como bueno para ver qué onda me voy a contornear un poco después me voy a poner favor como para darle vida a mi cara bueno, lit ya termino make-up me pongo máscara y estoy o sea no voy a hacer mucho más de esto me encantaría tener mi manteca de cacao pero la perdí estoy sad por haberla perdido y listo ahora me voy a terminar de hacer mi locurita y me voy a cambiar ya estoy lista este es mi fit ahí me quedó la bonita el make-up de chill y el outfit es este topcito blanco con la pecholita este chalequito así de jean y las alas blancas y acá tengo la mochi que me falta guardar tengo que hacer el café rápido son 4 y 2 entonces voy a hacer el café y guardar la botellita de agua son y 7 estoy llegando al final salí más tarde salí cuarto no hay días porque me parece que era muy temprano no llegué a mostrarles lo que llevo en la mochila pero bueno está de chill creo que traje todo espero sinceramente ahora cuando suba al micrótipo ver alguna cara conocida son 5 y 36 bajé hace un ratito es temprano son 5 y 37 yo tengo que estar a las 6 ahora que hago encima no le pude preguntar donde es la parada a la vuelta bueno tengo que ver tengo que ver tengo que ver una con 18 no se cual es un brinque lindo no creo que yo la mando ah tipo de la última es la de 18 es la última yo estaba en cualquier orden una verdad chau bueno el lead que acabo de terminar la clase ahora no se que voy a hacer porque tengo el micro y 45 tipo mientras no se va a hacer o sea el reteo son 7 y 16 bastante chill que contendí todo es como que me hicieron como un repaso para el final son y 40 estoy yendo a la posible parada de micro el micro salí de 45 la terminada así que yo tengo tiempo de la puta madre tarda a media hora más o menos en venir para acá así que nada estoy yendo chill bueno blog literal recién hace un ratito llegué a buscar para para terminar igual la parada era en 26 y no grabé en el micro porque la verdad que me da primero vergüenza por la gente que tengo al lado tipo como que no no da ah todavía en esas vibes no estoy bueno obviamente la facultaba mucho que en la clase hice un amor y no grabé por la misma razón vergüenza y bueno pues no da y en resumen fue un muy buen día tipo me sentí como rey independiente me gusta el ambiente y la facu es muy linda literal así que nada ahora voy a comer y después me tengo que poner eso en los trabajos para antes y a las 12 de la noche